Yo siendo el presidente de la República, yo no renunciaría porque hay una directa violación al debido proceso y todo militante, todo ciudadano, todo militante político tiene derecho a hacer respetar el estatuto de su partido. Información en vivo, Karina, buenas tardes desde el Congreso de la República, donde tal como lo mencionas, hoy uno de los temas principales a tratar es el debate de la moción de censura contra el ministro del Interior, Dimitri Zemmache, que como ya sabemos será debatido en horas de la tarde. Y ante esto, quien se refirió a esta moción fue el parlamentario Guillermo Bermejo de Perú Democrático, quien señaló que no votará a favor de esta censura, ya que él no la apoya por argumentos que no le parecen sólidos. Escuchemos. Yo siendo el presidente de la República, yo no renunciaría porque hay una directa violación al debido proceso y todo militante, todo ciudadano, todo militante político tiene derecho a hacer respetar el estatuto de su partido. Yo me reunido varias veces con él y en mi carrera de abogado, hice conocer en presencia de sus abogados de que debería presentarse... No, yo no apoyo mociones de censura contra los ministros por argumentos que no me parecen sólidos, ¿no? Que puede ser criticable que no se capturen a los prófugos, por supuesto, que es condenable, que es la lentitud, lo que tú quieras, pero eso significa que tienes que tumbarte a un ministro. Eso me parece irresponsable, ¿no? A mí me parece absolutamente irresponsable, porque en democracia las cosas se hacen aportando también. ¿Cuál es el aporte del Congreso de la República para solucionar este tipo de problemas? Y Karina, de prosperar la moción, Senmache se convertiría en el cuarto ministro censurado por el Congreso en lo que va el gobierno de Pedro Castillo y el quinto ministro del Interior en dejar el cargo. Por otro lado, otro punto muy importante a tratar hoy es sobre esta recomendación de la Comisión de Fiscalización y respecto a esto pudimos obtener declaraciones del expremier y congresista Héctor Valer, quien se refirió a la invitación de la bancada de Perú Libre al presidente de la República que busca renunciar a su militancia y además, ahí él ha señalado que se ha reunido varias veces con el mandatario aconsejándole que acude a la Fiscalía de la Nación a brindar sus declaraciones y también, pues, él mencionó que lo que la Comisión de Fiscalización busca es hacer un circo con el presidente de la República y que no tiene atribuciones de investigación penal. Escuchemos. ...porque hay una directa violación al debido proceso y todo militante, todo ciudadano, todo militante político tiene derecho a hacer respetar el estatuto de su partido. Yo me reunido varias veces con él y en mi calidad de abogado, hice conocer en presencia de sus abogados que debería presentarse a la Fiscalía de la Nación y creo que él ha ido a la Fiscalía de la Nación, pero cuando ya la Comisión de Fiscalización usurba funciones como el caso de investigar conductas de carácter penal, cuando ya el Ministerio Público lo tiene, lo que tiene que hacer es hacer guardar el respeto de la ley ante el país, porque la Comisión de Fiscalización no tiene atribuciones de investigación penal. Lo que pasa es que acá quieren hacer circo con el presidente del Estado, los de la Comisión de Fiscalización. Karina, entonces estas son las declaraciones de los congresistas de la bancada de Perú Democrático, que en un principio, como recordamos, pertenecían a Perú Libre y somos Perú, pero que en el transcurso de la legislatura optaron por separarse de sus bancadas iniciales. El primero no apoya la moción contra el ministro del Interior y el segundo, Héctor Valer, quien ha señalado que el presidente no debería renunciar a su militancia en la bancada de Perú Libre y que lo que busca la Comisión de Fiscalización es hacer un circo con el presidente, esto en el marco de la recomendación de la Comisión de acusar al mandatario por incurrir en presuntos delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido. Esta es la información, entonces, Karina, que tenemos a estas horas de la tarde desde el Congreso de la República. Información en vivo para exitosa en Lima, 95.5 de la FM, la voz de los que no tienen voz.